Chicas, nuevamente en otro video de tendencias. Como ven he estado haciendo una serie de videos de cambio de temporada para este 2017-2018 otoño-invierno y ahora toca para los zapatos. Los zapatos como que son un punto especial para las mujeres porque nos encantan. Bueno, este video se trata de las 10 tendencias más importantes que veremos en zapatos este otoño-invierno. Espero y les guste y les interese porque viene una moda muy locochona. Tendencia número 1, los zapatos con glitter. Ahora veremos este tipo de zapatos por todos lados. Son zapatos que brillan en plateado y tienen una especie de diamantina pegada, lentejuelas, telas muy brillosas que nos recuerdan a la época disco. Traeremos estos zapatos muy muy brillosos y los usaremos con atuendos un poquito más sobrios poniendo el punto focal en el zapato. O sea que chicas, la época del glitter ha llegado. Tendencia número 2, la bota tipo ejército. No sé si recuerdan temporadas pasadas. Esta es una tendencia que poco a poco la hemos ido introduciendo con hebillas y sin hebillas. Ahora tenemos muy formalmente esta tendencia pues es un zapato un poco más tosco. Lo llevaremos de distintas alturas hasta la rodilla o como botín. El punto aquí es llevar algo un poco más tosco y más hombruno en un atuendo un poquito más femenino para que nos haga contraste. Pero en esta tendencia se trata de algo de comodidad porque son zapatos que nos llevan a un confort, pero nos dan un look un poquito más extremo. La tendencia número 3 se llama Urban Cowboy. Nos habla de unas botas urbanas pero asimismo vaqueras. Viene siendo la típica bota vaquera que la han adornado. Le han puesto distintas telas, han modificado un poquito la bota pero sin perder la esencia vaquera. Esta bota es un poquito más divertida y acomoda muy bien o se ve muy bien con vestidos con faldas pues hace lucir el contraste de las tendencias. En Urban Cowboy veremos cambios de colores, cambios de sintéticos o de pieles y texturas. El punto es siempre tener un toque vaquero. En la cuarta tendencia hablaremos de lo que es embellishment, que es el embellecimiento del zapato. Aquí es cuando los diseñadores se desviven y se divierten muchísimo en adornar los zapatos. Los adornan con bordados, con estampados, con glitters, con pedrería, con cualquier cosa que los haga ver un zapato muy diferente, muchas veces con tendencias orientales, con colores muy orientales, para hacerlos ver como una pieza o una obra de arte. Esta tendencia trata de enriquecer el zapato, hacerlo ver más de lo que es y ponerle ciertos detalles que los van a diferenciar de todos los demás. Tendencia número 5 De esta tendencia ya les había hablado, bueno, es la bota a la rodilla. También es una tendencia que ya la hemos visto el año pasado, el otoño-invierno, pero ahora llega con muchísimo más fuerza. Estamos hablando de botas que llegan arriba de la rodilla, entrando el muslo, y que alargan la figura y la hacen ver mucho más estilizada. Cuidado, chicas, esta es una tendencia un poco peligrosa para la gente más bajita. Esta tendencia, digamos, que le va a favorecer a las personas que tienen piernas largas, pero acuérdense siempre de equilibrar la figura. Es una tendencia muy divertida, pero también peligrosa. No debemos de cargarnos a vestidos muy exuberantes o a cosas muy, digamos, sexys, para no perder la elegancia. Si alguien se ha fijado en la tendencia número 7, es el poder del tacón. Como hemos visto que durante el paso de los años, cada temporada nos transforman el tacón. Lo hacen más grueso, lo hacen más delgado, lo hacen más chico, lo hacen tipo Hello Kitty. Bueno, ahora veremos figuras extrañas dentro de los tacones. Veremos tacones que se mueven, tacones que tienen figuras geométricas y son o nos resultarán un poquito extraños al principio, pero después nos iremos acostumbrando. Esta tendencia del embellishment también es para los tacones. Es buscar nuevas figuras de tacones dentro de un zapato común y corriente, pero que les aporten algo de imaginación, algo de ingenio y novedades. La tendencia número 8 ya llegó a las tiendas. Son estas botas tipo calcetín, quiere decir que están hechas de tela o de pieles muy, muy delgadas y que nos hacen sentir que nos estamos poniendo literalmente un calcetín con un tacón. Dentro de esta tendencia veremos el cambio de los textiles. Entran mucho los satines, las telas elastificadas, quiere decir que aprietan con el solo hecho del textil. En esta tendencia veremos también que los textiles brillan, que los textiles tienen mucho brillo propio y es una tendencia que nos va a adelgazar mucho el pie y lo va a estilizar. En la tendencia número 9 veremos los ochentas. ¿Por qué los ochentas? Bueno, porque lo veremos en estas botas que tienen arrugas. Son botas que también le harán un poquito la competencia a estas botas que llegan a la rodilla, pero también tienen su look. La veremos acompañadas de pantalones tipo pitillo, también de vestidos largos, de maxi dresses y también las veremos adornadas muchas con plumas. No se olviden de esta tendencia que viene muy fuerte, que como expliqué no es la más práctica, pero llegó. Bueno, la veremos también mucho en terciopelo, en esta tela que como que llegó para quedarse un tiempo. La tendencia número 10 nos habla del espíritu del color. Tenemos dos fuertes tendencias. Una es el espíritu blanco, que es vestir zapato blanco. A lo mejor suena un poco extraño para la gente que no ha utilizado esta tendencia, pero sí viene fuertísimo. Estaremos usando zapatos pumps, zapatos más delicados blancos, botas blancas. Bueno, se trata del blanco. Antes el blanco era exclusivo del verano, ahora no. El blanco nos refleja la nieve, el poder del invierno. Aún nada a esta tendencia tenemos por otro lado el espíritu rojo, como ya se los había platicado en otro de mis videos, que le hará un poco el equilibrio a esta tendencia de fuerza, color, vida y de la mujer atrevida que se atreve a utilizar de pies a cabeza el color rojo. Yo no sé ustedes cuál de las dos tendencias creen que venga más fuerte, la del blanco o la del rojo. A mí, soy amante del rojo, pero también voy a probar con el blanco. ¿Ustedes? Dentro de estas diez tendencias también estaremos viendo un poco de la media adornada, de zapatos muy delicados que están adornados con una media o con un calcetín. Zapatos abiertos que venimos arrastrando desde la primavera, los van a poder transformar en invernales, solamente poniéndoles unas medias decorativas o algún calcetín. Y, como les había comentado, no nos olvidemos de los zapatos y los textiles como el terciopelo. Ese es uno de los textiles que sigue muy, muy fuerte. Estas fueron las diez tendencias más importantes de este otoño-invierno. Espero y les sirvan. Escarguen en sus clósetes y vean qué les hace falta. Y seguramente las voy a ver en mi próximo video. Eso espero. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por su like. Espero y les guste este camino de tendencias que les estoy haciendo. Creo que solamente me falta hablar de bolsos. Pero bueno, nos vemos en mi próximo video. Les dejo aquí mis redes. Como ven, hice un cambio de nombre para las que no me conocen. Mi nombre es Daniela. Y me pueden encontrar en mi Instagram, en Daniela Lippert. Las espero en mi próximo video. Y les mando un cariñoso abrazo. Chao, chao.